Me da muchísimo gusto presentar a la doctora Anadeli Bencomo. Ella nos visita desde la Universidad de Houston, en donde dirige el Departamento de Estudios Hispánicos. La doctora Bencomo formó parte del programa Líderes Académicos del semestre Enero-Mayo de 2011. Buenas tardes Anadeli, reitero el placer que nos dio que estuvieras aquí con nosotros. ¿Nos puedes dar un brevísimo bosquejo de cuáles fueron las temáticas que abordaste durante tu estancia en el Campus Toluca? Bueno, te agradezco nuevamente la invitación. Dentro del marco de la visita al programa durante esta semana, abordamos varios temas, pero yo diría que en particular fueron dos ejes los que dominaron la discusión y las presentaciones. Uno, el que tiene que ver con el género de la crónica, la crónica urbana, la crónica periodístico-literaria, como un modelo de narrativa. Y la otra, la del fenómeno de la violencia, la narcoviolencia, y las distintas matrices narrativas que se ocupan de abarcar este fenómeno, narrándolo. ¿Qué tipo de experiencia crees que se llevan los alumnos? ¿Cuáles son las ventajas que este tipo de programa puede reportar directamente en los estudiantes del campus? Bueno, creo que el hecho de darse cuenta que otros estudiosos, en otras partes, no solo aquí en Toluca o en México, estamos analizando y estamos estudiando fenómenos que les atañen a ellos más o menos directamente, les ayuda a crear esa imagen del mundo académico o de la comunidad académica como algo más allá del campus. La idea de que las personas que estamos pensando u ocupándonos, digamos, de reflexionar acerca de ciertos fenómenos tan actuales como puede ser la narcoviolencia en México, estamos en todas partes, ¿no? Y que además necesitamos el diálogo y que este diálogo nos alimenta, ¿no? Me alimenta a mí como académico y especialista, pero les alimenta a ellos igualmente saber qué se discute o qué se dice, por ejemplo, de la narcoviolencia en otros lugares, ¿no? O en otros ámbitos. Entonces creo que sin duda les permite a ellos expandirse sin necesidad de dejar el campus aquí, ¿no? Ver otras perspectivas, otros estilos, otras corrientes teóricas o docentes, si quieres. Entonces me parece que sí, les expone a otras universidades, a otros campos, a otras disciplinas. Pues de nuevo te agradecemos muchísimo la presencia en el campus a lo largo de esta semana y con esto damos por concluida la participación de la doctora Bencomo en el campus Toluca dentro del programa Líderes Académicos. Gracias. 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 Gracias.